Música 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 Que tal amigos del canal Estamos aquí en Huejutla De Reyes Hidalgo Estamos aquí En una zona de trapiche Donde entra el agua de caña Es un trapiche de madera Ya que también hay Bueno he visto también que hay de Metálicos pero creo que este es el original Música Música Bien amigos aquí es como funciona El trapiche Música 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 Estamos viendo como entra el jugo de caña Música Estamos aquí en Huejutla De Reyes Hidalgo Este es el trapiche original Trapiche de madera Trapiche de madera Este es el jugo de caña Este es el jugo de caña Música 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 Estamos aquí probando el agüita de caña Estamos aquí en el lugar de Omotitla Pasamos por aquí para refrescarnos Para echarnos un agüita de caña Tengo que... ¿Te va a querer? Claro que se quedó el Gerreque Estás seguido, capitán Claro que sí Pues aceptamos Ahora la abraza de... Mi hijo de amor ¡Dale esa balda! ¡Dale esa balda! ¡Corazónale! Hay también saludos aquí para el amigo Casi... Toda su familia Claro que sí Que la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Que la gente vive...